¡Muy buenas tardes amigos cípicos! Bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en Ipica TV. Hoy viernes tenemos transmisión en vivo y en simultáneo de Goldstream Park, Laurel Park, Santa Anita, Golden Gate Field, además de Electrona 5. ¡Disfrútenlo! ¡Recta final de Golden Gate Field! Sigue la insistencia del número 6 y atropea a Alexander Dream por la parte externa contra el puntero. Knockout Bear está adelante, Alexander Dream corre con fuerza por fuera. Alexander Dream por la parte externa inmenso con Azahel Espinosa. Ha pasado a líquida en la zancara blanca. ¡Muy fácil! ¡Dos, tres cuerpos! ¡Ganó Alexander Dream! Segundo Knockout Bear, tercero el 6, cuarto para el Exempera América Grey. ¡Ganó Alexander Dream! ¡Ganó Alexander Dream! ¡Ganó Alexander Dream! ¡Ganó Alexander Dream! A la recta final de Golden Gate Field. Domina Ron Laikona. Presiona a Lovely Husser, mientras que la favorita trata de buscar un pase por segunda línea. La llevo a Wadown on JT. Por la parte externa, Simple Perfect. Simple Perfect está desplazando. Se va a la punta Atropella ahora el 3 La lleva Staring Your Love Por fuera Staring Your Love Contra el 8 Que se defiende Domina Simple Perfect Aquí está la rega No Simple Perfect En el segundo Staring Your Love Tercero para La lleva What Oh No JT Ingresamos a la recta final De Golden Gate Fields Por fuera viene North Vale Road A buscar la punta Por centro de cancha Beat Papa Steve Más afuera Trata de avanzar Manal About Mad Money Está en la punta North Vale Road El número 6 Y vuelve por dentro Beat Papa Steve Beat Papa Steve Dominando la competencia Vuelve en North Vale Road Final tremendo Ganó Beat Papa Steve El número 5 Liquidando a North Vale Road Victoria para Brian Peña Con el número 5 Beat Papa Steve 1-13 1-13 1 es el parcial Para los 6 furlongs Estamos en la recta final De Golden Gate Fields Está en punta Slow Garden La número 3 Slow Garden Dominando la competencia Con Fran Alvarado Sigue en punta Slow Garden La número 3 Saca 2-3 cuerpos De ventaja Gana Slow Garden Ganó Slow Garden La número 3 El segundo lugar Para Bake Back Victoria De Slow Garden Con Frank Alvarado En la recta final De Golden Gate Fields 1-13 1 El parcial Para los 6 furlongs Viene atacando Por fuera Royal Enrando El número 7 Y se le coloca Al costado A Brookings Que viene por dentro Royal Enrando Con Fran Alvarado Está en la punta Insiste Brookings Tapit Por dentro Domina Royal Enrando El hack trick De Frank Alvarado Ganó Royal Enrando Liquidando Las pretensiones De Brookings Tapit El número 7 Royal Enrando Se lleva a la sexta De Golden Gate Fields Cuando ingresamos Cuando ingresamos En la recta final De Golden Gate Fields El parcial De 1-14-3 Para los 6 furlongs Binggero Grande Está en punta Por centro de cancha Por fuera Ataca Bromskin Fames Domina Binggero Grande Binggero Grande En punta 2-3 cuerpos Y lo demás Fue fácil Binggero Grande El número 5 Con Julien Cuton Binggero Grande El segundo Para Bromskin Fein Tercero Ladies Sermon Y la cuarta Posición Es para Alicia Alisha 44 segundos Y 4 quintos Para la media milla Cuando ingresamos En la recta final Sigue Harbour Kitty En punta Harbour Kitty Con Julien Cuton Está en el primer lugar Ataca por fuera Zero But Given Pero está sólido Harbour Kitty El número 9 En la punta Llevándose la última De Golden Gate Fields Ganó Harbour Kitty El número 9 El segundo lugar Para All Expectations La tercera posición Corresponde A Zero Bot Given Nos esperamos mañana sábado Todo el equipo de Hípica TV Tendremos transmisión en vivo Y en simultáneo De Goldstream Park Laurel Park Santa Anita Y Golden Gate Fields Tres clásicos En Goldstream Park Uno en Santa Anita Así que los esperamos Mañana sábado Todo el equipo de Hípica TV username Tres clásicos todo el equipo de Hípica TV Que si dones Atac hissed ollis Gracias por ver el video.